Música Bienvenidos a la madera, a los cofeos de esta tercera división de los dos carreras titulares de la diversificación de Castellón que acaban de cerrar con la primera carrera en Menisco Han sido cinco carreras, como sabéis, como lo pesa, trabaja en Castellón, dinamor y casi en Menisco Y ha sido un año complicado, difícil, porque cada fin de semana, como sabéis, hay muchísimas carreras Pero al final, a mí me estamos contentos, porque han sido mayas de mil participantes En total, en mi casa, ha sido casi 20 o 29 mil personas a nivel de los pasos políticos que nos han comunicado la policía y los municipios Hemos tenido casi un 30% de gente de fuera de Castellón Y en mujeres, la radiodifeminia es un 32%, que es lo que queremos saber por la policía y para los dos años Hemos tratado de mejorar y hacer posiciones nuevas En este año, en algunas cosas se nos ha salido unir En otras, nosotros estamos en temas de más parejas que nos incluyen en algunas cosas, por las que queremos disculpar a hacer una cuchada en nuestro final de hoy Yo les voy a dar dar las gracias a todos, ¿no? Principalmente, pues, el alejo, la administración, el pericomio interráneo y la ejecución directora de Alfonso, que son los que soportan un poquito más el peso de lo que es el circuito Por supuesto, los clubes de las distintas municipios que nos han ayudado, de Alcunes, del club el equipo paio maestral Y el presidente de Alcat, en Vinaloa, que nos han ayudado muchísimo Hemos hecho, como el año anterior, fin benéfico para la Cruz Roja, para esclerosis múltiple, para Alzheimer También hemos hecho guarda para aspas y para teléfono de esperanza Que para nosotros se han implicado, que nosotros han ayudado de tener sus posibilidades Y eso se agradece también No me quiero olvidar a todos los participantes, que han tenido mucha paciencia, son un año complicado Y que agradezcan su comportamiento y todo lo que han hecho por el que se siga en el fondo, te lo repito En cada sitio que tienen Ahora vamos a dar, simplemente, a la palabra, a la invitación, para que den su impresión del circuito Y empezaremos a dar los trofeos Cuando terminemos los trofeos, haremos la foto en familia, para que haya la gente que se quiera y que se pueda ir Y después daremos a los 10 tiempos absolutos hombres y competes Una urbana, una planta deportiva y una mochila Y todos se van poniendo cuatro caras, también una camiseta con el otro tipo También la invitación, va a ofrecer este año una camiseta con el otro tema del evento Pues este año tendréis sus camisetas Tanto a los que habéis participado, como a los que habéis participado, como a los que habéis participado Como a los que habéis participado, como a los que habéis participado, que también están aquí sin unidad con el padre ¿Vamos a pasar a la palabra? Gracias Un abrazo 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 De cualquier healthy baux Bueno, tos Enhorabuena Por tu primera clasificación Y el tercer circuito nocturno de la disciplación De prédios nocturnos Y nada Un verano fantástico La verdad que sí Sí, repleto de 10.000. Repleto de 10.000, de fialones y aún así. Puedes con todo, ¿eh? ¿Algún día contarás el secreto? No sé, el secreto se guarda, ¿verdad? Me encanta ir a las carreras y competir, entonces... En cada carrera una sonrisa, te lo pasas bien, diez días... Sí, con cada ambiente y... No puede pasar a la misma semana que le corra una carrera. Bien, pues nada. ¿Algún objetivo a corto plazo? Pues... Este ambiente se van a viajar en la media de Moncopa, ¿no? Lo de tu día ayer... Ese es el objetivo que se me dio. Pero lo corré porque voy yo, ¿eh? Si no, no lo correría. Nada, nos veremos allí. Encontraremos. Sobre todo disfrutaremos, ¿no? Del correr, del ambiente de correr. Y hay muchísima gente, va a estar cineando. Sí, gracias. Pues Eva, la señora muere de nuevo y espero seguir viendo que... No, 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 no... Claro, que lo pueda. Vale. Gracias. 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 Gracias.